Ha pasado esos nervios lógicos de lo que puede suponer un estreno en el día profesional. No sé si a veces sirve o no sirve el hecho de jugar bien a pesar de no apuntar, porque eso se trata siempre de sumar, pero igual a efectos del debut, no sé si han sido positivos, ya que han pasado varios días del debut. Sería peor haber transmitido malas sensaciones, ¿no? Pero en este caso nos enfrentamos a un equipo que fue más de lo mismo, la verdad es que hizo un partido dignísimo y hasta el 1-0 y el 2-0, yo creo que fueron prácticamente seguidos, dos jugadas prácticamente consecutivas, el rey cayó esto muy bien, si me apuras, por encima del Jerez, ¿no? Se vio otro partido, o sea, la verdad es que, bueno, más de lo mismo, nosotros también hasta el 1-0 jugamos bien, luego mantuvimos la iniciativa, pero nos costó a ellos más repregados, todos con más ansiedad, bueno, pues fue un poquito lo mismo. Al final creo, la verdad es que con el 2-1 tuve una cosa muy clara, le pegó al palo, es una parada buena, Toni, el portero del este del Jerez, pero lo cierto es que el equipo estuvo muy bien, con una apuesta atrevida, bien, me gustó mucho el recreativo, la verdad. O sea, que en ese aspecto estamos ambos parejos, porque sacamos un resultado negativo y dimos buenas sensaciones, ¿no? Siempre es mejor ganar, aunque sea con peores sensaciones, lo que pasa es que habitualmente si dan más sensaciones no ganas demasiado. Y realmente si hacen las cosas bien, habitualmente tienen más posibilidades de ganar, conscientes de la categoría en la que estamos, que evidentemente es diferente a la de la que me ha pasado. Mister, la apuesta de ambos equipos muy parecida, ¿no? La del mirandés y la del recre, intentando jugar siempre el balón. Bueno, yo creo que son ideas, ¿no? Pero todo es lícito y todo es válido, ¿eh? Gustavo, a mí no me gusta decir, joder, que lo demás, oye, hay formas diferentes de entender este juego y nosotros elegimos la que parece la más correcta para nosotros, ¿no? No quiere decir que no seamos flexibles y sobre todo que no respetemos al rival que evidentemente quiere dificultarte. O sea, difícilmente el rival va a hacerte a ti lo que a ti te gustaría para que tú le ganes, sino esto es lo contrario, ¿eh? Hay veces, mirad, hay muchas veces que a la gente se le olvida que a este deporte juegan dos y parece, joder, tal, que tú estás mal, tal, no sé qué, qué mal. Y el rival, ¿qué pasa? Que no juega. Habitualmente te gana porque está mejor. El otro día, Huesca, pues seguramente lo que es en el cómputo general del juego no fue mejor, pero te ganó en algo fue mejor que tú. Y no debes quitarle méritos a él, porque a ti te fastidiaría en una tesitura parecida que ganes en partido sufriendo, corriendo mucho cuando tuvieron que hacer ellos y te quita el mérito. Por lo tanto, en ese aspecto, algo tendremos que mejorar y lo intentaremos, por supuesto. ¿Y qué aprendimos de esas buenas sensaciones que no se introdujeron en el sector? ¿Qué le aprendimos para no repetir? Algo que es tan sencillo de decir, Ángel, como que tienes que materializar las ocasiones. Está claro, ¿no? Pero la forma de poder materializar las ocasiones es tenerlas. Si no las tienes, difícilmente las vas a materializar. Hay gente que dice, a este equipo le falta gol. Porque esos partidos y no se acercan al área. No, le falta creatividad para poder llegar a gol. Porque difícilmente el Huesca vuelve a ganar otro partido. Seguramente va a tener que hacer más para ganar. Y habrá muchos partidos que haga más y no gane. Pero eso nos va a pasar a nosotros también. Que hacen, vamos, yo no recuerdo, el año pasado, por no irme tan lejos, partidos que hicimos más no ganamos y otros haciendo menos lo gana. Pues bueno, seguramente algo harás bien o el rival peor para que tú le ganes. No le doy mucha cuenta a estas cosas. Bueno, el primer viaje profesional del equipo, no sé cuándo salís al final, ¿cómo es el plan? Mariana, la venera, salimos, después de entrenar. Mariana, la venera, bien. ¿Qué tal estás, muchas veces? Bien, yo todos, condiciones. Hasta la gente, hombre, yo que sé, una cosa tiene molestias en las plantas, no está bien, para ella le queda mucho. Raúl García, pues, como tuvo que parar con el tema de la espalda, tampoco está al 100%, pero ya lleva dos semanas entrando bien, sin problemas y lo demás, pues, no pasan de las típicas modestias habituales de los entrenamientos o de la competición ya, porque ya estamos en ella, pura y dura. Entonces, pues, siempre hay golpes, siempre hay sobrecargas, pero vamos, afortunadamente, gracias a Dios, a día de hoy, mañana puede suceder una desgracia. Entonces, si fuese necesario, cualquiera podría jugarlo, lo que pasa es que yo estimo, pero hay gente que está por delante de otra, posiblemente, por rigor, por días de entrenamiento, uno tiene más historia. Hay gente que le falta, evidentemente, no es competición, porque son amistosos, pero esos minutos de rodaje, de acoplarse, de entenderse con los compañeros y de meterse en toda la filosofía del grupo. ¿Vamos a ver el mismo once? Posiblemente. Posiblemente. O posiblemente no. Bueno, nada. Pero no se puede decir algo más. Sí, no, hay un cambio, ¿eh? Sí. Viste esta semana, algunos poderes del Huesca, perdón, del Recreativo, veían como un buen rival al Mirandés, por tratar de ser un recién ascendido, lo lógico y lo típico, el típico tópico del fútbol. ¿Puede ser eso una ventaja para el equipo, de cara a que, bueno, es un recién ascendido contra un equipo que ha estado en primera, que sabe muy bien de qué va esto? No, yo creo que no hay ventajas y desventajas. Vaya, no por llevar de la contraria, o sea, con toda sinceridad, pero lo digo. Yo creo que las ventajas y las desventajas se acaban en el momento en que empieza a dudar la pelota. No lo considero ninguna ventaja, tampoco ninguna desventaja. Al final vamos a ser 11 contra 11, a la misma hora, en el mismo campo, con las vicisitudes que puede haber alrededor de ello, ¿no? Calor, viento, césped regular, ambiente más o menos encerrolecido, a favor, en contra, y a todo eso hay que acoplárselo, intento no tener en calidad de verdad, y no, no, vamos, no considero que tengamos un cero coma tanto por cien más de sacar el partido delante por eso, de verdad, sinceramente. Vamos, contraria del mundo, a enfrentarnos a lo que sabemos que es un buen rival y que posiblemente haga calor con la temporada que es, donde es el partido y arranca acoplarse, porque para ellos pueden estar un poquito más acostumbrados, vale, pero vamos, tampoco le diría, pues si empezamos ya a buscar disculpas antes de, empezamos a perder esa ventaja que dices tú, no quiero perderla. Mister, para lograr objetivos lógicamente a largo plazo está claro que Anduba debe ser un 14, eso es cierto, pero todo lo que se sume fuera bienvenido sea, ¿no? Mira, de poco en poco. Te vas a decir, en Israel, nosotros hablamos el día 12 de julio de mantener la categoría, ¿no? Ese es el objetivo y ya ese objetivo está ahí, o sea, ya solo hay un objetivo que es cada semana sacar tres puntos, si no podemos tres, uno, y si no, que se hace el ojo de que sea con la sensación de que estamos vivos y de que podemos, así de claro, pero ya no hablamos de más objetivos a largo plazo, porque ya queda ahí, el hecho de ganar un partido no te hace pensar en mayor objetivo y el de perderlo tampoco te debe conumerar la mente, es un accidente, hay un 33% de posibilidades cada día de que se dé un resultado y no hay más, no vale pensar que eres maravilloso cuando ganas y que eres una basura cuando pierdes, evidentemente, sabemos que hay que ganar 14 o 15 partidos, porque empates vas a hacer la rehostia en segunda hace todo el mundo, pues no hay más, pues no vamos borrando cada partido poniendo una X, uno menos, no, cada partido hay tres puntos e intentar sacarlos adelante, respetando al rival con la máxima dignidad y sin darle más influencia que tiene que tener. Yo tenía un entrenador difunto ya, Juan Luis Baque, un hombre entrañable, ¿no? y siempre nos decía y tal, la liga empieza en noviembre, es cierto que en noviembre, felices, los equipos ya están, ahora no, ahora unos postran un juego mejor, pero nadie está al 100%, ni bien, es muy difícil estar bien, vamos, bien, bien sí, pero no, difícilmente vamos a ir los equipos de más al menos, ¿me entendéis? todavía estamos increciendo, es mi parecer, y yo le decía, Juanito, tienes razón, pero los tres puntos de habla valen igual que no sea a partir de noviembre, que han hecho la liga, entonces nosotros, que no estamos, ¿cómo vamos a estar? no estoy en ninguna duda, pero que son tres puntos y que no los podemos tirar por la bala y decir, no, como hasta noviembre no empieza la liga, no, no, de aquí a noviembre hay igual 10 partidos, joder, pues la tendríamos, claro, si nos dejamos ir 30 porque renunciamos a ellos, apañados, vamos, yo no, yo no soy tú, sé que no estamos como vamos a estar, pero seguramente el recreativo tampoco, pero el recreativo, la verdad es que los partidos que he visto de segunda edad, igual ha sido el equipo que le he visto con más chispa, le he visto a Las Palmas, le he visto al Razi, le he visto al Jerez, le he visto al Huesca, le he visto a Numancia, bueno, le he visto con más chispa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.